Misa de cuerpo presente Cuando le dijo no vayas, te ha respetado la frente, pero te busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido, en el camino hacia el baile, cayó en la peor moscada, como le dijo su madre Cuando trajeron el cuerpo, su madre dijo al momento, déjenme sola conmigo, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente, le dio de azotes al cuerpo, disque por desobediente También dicen que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido, lloraba lágrimas gruesas, como si estuviera vivo Dicen que con su pistola, lo santigó muchas veces, luego la llenó de sangre, y juró vengar su muerte Con razón era valiente, en eso heredó a su madre, ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle